Hola que tal amigos de CNR Televisión, el día de hoy nos encontramos en la carretera Tecate Mexicali debido a que aquí hay un gran incidente de deslave de tierra. Esto ha sido cocinado después de la presencia de lluvias en el municipio. Se ha visto afectada esta carretera. Esta situación ha creado un riesgo significativo para los conductores, quienes se ven obligados a desviarse alrededor de la tierra deslavada, incrementando la posibilidad de accidentes. Se invita a los conductores a tomar precauciones debido a que en esta zona no hay ningún señalamiento que les indique para que estos reduzcan la velocidad y con tiempo puedan desviarse al siguiente carril. Y a extremar precauciones al circular por la zona afectada. Por lo tanto, se insta a todos los conductores que utilicen esta vía a adoptar medidas de seguridad adicionales mientras se desplazan por la carretera Tecate Mexicali. Se recomienda reducir la velocidad de manera preventiva. A través de las denuncias ciudadanas nos han comentado esta problemática en esta vialidad que es de suma importancia debido a que los conductores la utilizan generalmente para dirigirse a lo que es el parque industrial de Tecate. Por lo cual se espera que las autoridades competentes aborden esta situación para restablecer la normalidad en la carretera lo antes posible. Se solicita a la comunidad estar alerta a los comunicados oficiales que se emitan con respecto a la evolución de la situación y las medidas tomadas para resolver este inconveniente.